Quiero aquí hacer un análisis bastante amplio. El problema con el que nos encontramos es que hay una izquierda que está empeñada en destruir España y colaborar con todos aquellos que quieren destruir España. Y hay un Partido Popular, y en este caso UPN, que no se acaban de caer del rindo. No se dan cuenta de que la izquierda siempre sigue ese objetivo de forma absolutamente clara. Y a lo que voy. Este señor de UPN, que sale aquí hablando muy airado, fue el que apoyó una de las reformas del Partido Socialista. No sé si era la reforma laboral o cuál era. Tanto fue así que expulsó a dos diputados de UPN del partido porque se negaron a apoyar al Partido Socialista. Sobre el incidente, Adanero y Sayas, tengo que decirte una cosa, y es que tanto Esparza, mi homónimo, como estos, me lo han explicado y no lo he entendido. Yo, que me apoyas, no soy. De tal forma que si me lo han explicado y no lo he entendido es porque ninguno me ha dicho la verdad. Así que algún día nos enteraremos de qué pasó ahí, ¿sabes? El problema es que no se puede pactar con el Partido Socialista. No se puede blanquear al Partido Socialista. Si pactas con el Partido Socialista, das la sensación de que es un partido aceptable, de que es un partido institucional, de que es un partido que pasa un mal momento. Y no, no puedes pactar, como hizo Esparza con el Partido Socialista, la reforma. Un segundo. Sí, un segundo. No puedes pactar la reforma porque el Partido Socialista te lo paga así, pactando acto seguido con Bildu. Porque cuando Feijóo va al Congreso de los Diputados y pacta con el Partido Socialista, las comisiones, no solo en el Congreso, también las comisiones mixtas Congreso-Senado, en esas comisiones el Partido Socialista tiene 19 representantes, el PP tiene 18 y Vox tiene 2. Es decir, Vox más PP tendrían más representantes que el Partido Socialista. Y aún así, Feijóoo pacta con el Partido Socialista la constitución de las comisiones, concede a Esquerra Republicana y a Juntspercat la presidencia de dos y una comisión respectivamente, en cuyas votaciones el Partido Popular se abstiene porque están en un acuerdo global, general, porque creen que eso es la institucionalidad, que hay que respetarse. Pero mira, por eso quería interrumpirte. Un segundo, un segundo, José María. Porque es que estás liando, estoy viendo ahora mismo a doña Esperanza, que está allí sentada, diciendo ahora de qué me está hablando. Estoy liando porque no se puede pactar con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista traiciona siempre a España, porque siempre va en contra de los intereses de España y solo va a favor de los intereses del propio Partido Socialista para mantenerse en el poder. Por lo tanto, todos los partidos, todos los acuerdos que se alcanzan con el Partido Socialista van siempre en detrimento de España. Porque estás haciendo parecer al mano... No me vuelvas a decir que un segundo. Lo estás haciendo parecer como si fuera bueno. Vale, vamos a ver. Pero todo esto no le ha pasado a UPN por haber pactado el asunto, por haber votado así a la reforma laboral. UPN pactó con el PSOE. UPN pactó con el PSOE y ahora ha sido acuñalado por el PSOE. Como era evidente que sucedería. UPN y el Partido Socialista de Navarra desde hace no sé cuántos decenios, desde las elecciones municipales del 79, si no recuerdo mal, tenían un pacto implícito que todos habían respetado más o menos. Era que nunca votaría ninguno de los dos con los abertsales. Claro, Navarra es un poco como Asturias. ¿Cuál es el segundo reino de la península, querido José María? Pues de Asturias, Pamplona. Pero hasta que los abertsales hicieron falta para constituir un gobierno de la nación. No es verdad. Y hoy el ayuntamiento de Pamplona es una parte del pago por el gobierno de la nación al Partido Socialista. Sí, pero eso es un juicio de intenciones. Y el Partido Socialista traiciona a quien se le ponga por delante con tal... José María Figueredo, vamos a ver. Entonces, de lo que ha pasado en Pamplona, la culpa la tiene UPN. Hombre, por favor. La culpa la tiene el Partido Socialista. Que es algo que hay que señalar. Y por eso al Partido Socialista no se le puede dar ni agua. Nunca, jamás. El partido que 12 horas antes pacta con el PSOE las comisiones vistas. Y el partido que unas semanas antes pacta con el PSOE para que no gobierne Bildu el Ayuntamiento de Vitoria, que es el PP. Porque el Partido Popular le da agua al PSOE. Y el PSOE aprovecha ese oxígeno, ese resuello, para apuñalar a España. Y hacen lo mismo a cada vez que pueden. Y lo único que quiero señalar es que el apoyo de UPN al PSOE en un momento dado fue un error. Porque en cuanto ha podido el PSOE... Yo creo que solo Enrique Calvet y Miguel Durán han superado el récord de permanencia de la palabra de José María Figueredo. No, no, es verdad. Yo no he superado.